el tema que voy a hablarles ahora es un tema bastante delicado es un tema que no puede ser visto a través de un lente religioso porque entonces no vas a poder procesarlo así que te invito a que te relajes un poco antes de iniciar este tema que está desde sacar la religión que yo sé que no es nada simple que trate de sacar aquello que te han dicho por años y vamos a dar un viaje panorámico a lo que quiero llevarte no pretendo convencerte a que pienses como ya dirá pero si necesito que me prestes atención me des el beneficio de la duda y por lo menos puedas investigar en la palabra a ver si tengo no tengo la razón por años se ha especulado muchísimo referente al tema del suicidio cada vez que vemos una noticia de un joven hoy precisamente nos despertamos con una noticia muy triste una joven de apenas 15 años que se priva de la vida no presentó síntomas de depresión que yo me imagino que tuvo que haber tenido una lucha interna muy difícil para haber tomado esta decisión cuando nos pasa esto por la cabeza porque no podemos decir que a todos no nos ha pasado yo creo que a todos nos ha pasado por la cabeza el querer renunciar el querer quitarnos del camino el no querer seguir luchando porque entendemos que no es fácil a veces pensamos que no podemos y estamos con una fatiga mental terrible y a todos nos va a pasar por la cabeza al querer quitarnos la vida o el pedirle a dios señor llévame me quiero morir yo no quiero seguir yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez hay una línea muy fina que es la que quiero hablar contigo ahora lo primero que nos han enseñado desde pequeño es el que se quita la vida va al infierno el que se quita la vida se perdió el que se quita la vida no tiene ninguna oportunidad con dios el que se quita la vida o lo siento ya no hay más oportunidad del enemigo se robó su alma bueno te voy a decir lo que ya dirá talar es piensa no necesariamente tiene que ser el pensamiento de todo el mundo yo estudiado 9 años biblia y en la biblia nos encontramos con ocho suicidios tres de ellos los más famosos saúl de judas aunque hay varias especulaciones y el de samson no voy a hablar de ese tema de esos tres casos porque sé que se van a escandalizar y ojalá hubiera gente ahí que tuviera la mentalidad abierta verdad que sé que las hay para no especular o sea por año especulamos porque repetimos lo que alguien más nos dijo que era cierto ahora hablamos de un dios lleno de amor un dios lleno de misericordia de hecho escuchamos todo el tiempo que las misericordias de nuevas cada mañana hablamos de un dios que tomó mi lugar y me amó tanto que fue a la cruz para evitar que yo me perdiera para evitar un infierno para evitar que que nosotros sus hijos sus hijos porque quiero recalcar en esa palabra hijos cuando usted me dice a mí que el infierno se robó un alma cuando usted me dice a mí que satanás alcanzó robar su alma usted lo primero que me está haciendo es ofendiendo lo que pasó realmente en la cruz del calvario y lo que pasó en la cruz del calvario no se puede poner tan en poco como decir a fue pérdida de tiempo porque mira con la ducha mental que tuvo satanás se robó su alma y se la ganó eso ni siquiera es bíblico como podemos hablar de un dios lleno de amor de misericordia de gracia que nos puso en alto que nos tiene de pie porque realmente le plaza sin nosotros merecerlo que conoce nuestras debilidades que él dice que se perfecciona nuestra debilidad que que cuando somos débiles él se fortalece en nosotros como yo voy a poder hablarte de un dios así cuando entro en una crisis emocional donde estoy literalmente cegada donde pienso que no hay salida porque no busqué la ayuda correcta porque donde quiera que estoy se me cierran las puertas donde me siento tan cansada con una fatiga mental que ya yo no puedo más o sea en una mente que esté totalmente bloqueada dios no está trabajando porque no le estamos permitiendo permitiendo pero como yo voy a ponerme a juzgar el destino de esta persona y ponerme a decir que esta persona está en el infierno o esta persona se la robó satanás o esta persona se perdió cuando entró en una crisis emocional donde no recibió la ayuda correcta y pensó que esa era la única salida yo sé que esto para los religiosos no está ahora la biblia ni siquiera me está me habla a mí de los suicidios literalmente es la única referencia que utilizan los religiosos aquellos que matan el cuerpo o aquellos asesinos esa es la única referencia que usted tiene pero si yo predico de un dios de amor de misericordia yo no estoy diciendo que esta es mi salida yo no estoy anunciando que si está caes en una en una en una encrucijada en una prueba a la salida es quitarte la vida no 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 nosotros nacimos para ser guerreros para ser instrumentos de guerra por eso yo no te puedo predicar una mentira y decirte vente para acá que mientras más le sirvas a dios más feliz vas a ser vente para acá que mientras más vivas en santidad las cosas van a estar mucho mucho mejor no 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 yo vengo a predicarte un evangelio que duele un evangelio que 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 agota que cansa pero que al final tenemos una herencia especial que no se nos puede ser quitada en estos pasados meses grandes líderes se han privado de la vida porque han estado cansados de tanto atropello de tanta religión de tanta mentira yo vengo a decirte que usted nació de nuevo no para ser feliz naciste de nuevo para ser un instrumento de guerra que esta batalla tenemos que pelearla yo sé que no es nada fácil que vamos a querer morirnos los grandes hombres de la palabra algunos maldijeron el día en que nacieron algunos pidieron morirse algunos pelearon con dios porque me diseñaste para que me hiciste si yo lo que estoy sufriendo todos vamos a tener una crisis existencial toca las puertas correctas si se te cierra una puerta siete más se te van a abrir y tú vas a encontrar la salida y lo más grande vas a servir de ayuda gente que también piensan hoy como tú estás pensando la salida no es privarme de la vida pero yo no voy a mandar al infierno a gente que estaban totalmente bloqueados y créeme mucha gente dice que cobarde se quitó la vida para hacer eso no se es cobarde porque tú sabes las veces que lo intentaste y no tuviste el valor y le pido a dios que te bendiga y te dé la fuerza para no hacerlo pero yo no puedo juzgar el destino de nadie cuando un dios del que yo hablo está tan lleno de amor esto es simple tú eres padre tú eres madre tú que me estás viendo si tu hijo te dice en este momento ya yo no te amo ya yo no quiero que tú seas mi padre ni mi madre me voy a vivir a otra parte a otro país vas a dejar de amarlo dime va a dejar de ser tu hijo la palabra me dice que si nosotros siendo malos sabemos amar a nuestros hijos cuanto más mi padre celestial dejemos de estar juzgando y repitiendo lo que alguien más dijo que era cierto y vamos a escudriñar las escrituras y dejemos de estar juzgando el destino profético de la gente yo le sirvo un dios lleno de amor y misericordia él conoce mi debilidad y en ella se perfecciona y si yo no puedo más él va a estar ahí por eso la palabra dice si siete veces cae el justo siete veces Jehová lo levantará no voy a juzgar el destino de la gente que no aguantó más y se fue eso solamente lo sabe papá y el corazón de papá no es el mío yo voy a especular, yo voy a juzgar, yo voy a medir yo voy a ver el pasado, voy a ver el presente hace rato papá enterró el pasado y entiende perfectamente las intenciones de nuestro corazón dejemos de hablar de lo que no sabemos ni conocemos realmente y estudiemos las escrituras démosle paz a la gente que está a punto de perderla y digámosles que vivir no es fácil digámosles la verdad que nos van a perseguir, que nos van a odiar pero tenemos un Dios maravilloso que nos levanta y nos va a hacer justicia en su momento no es con tu fuerza, es con su poder digo un Dios maravilloso que nos van a poder